Los precios, lo hemos visto presentar por parte del gobierno esta semana, ya está bajando, bajando, bajando. Vamos a ver, en noviembre del año pasado la subida fue del 5,5, se sube en escalón. Y a partir de ahí, en interanual, es decir, partiendo de esa subida del 5,5, en este mes se sube el 6,8. Si nos vamos hasta abajo y sumamos, la subida es la acumulación de las dos. ¿Cómo que está bajando? ¿Cómo que está bajando? Por amor de Dios, pero se lo vamos a explicar de una forma más visual. Este cuadro que están viendo, lo único que hemos hecho es darle la vuelta. Y es una técnica estadística que permite verlo mucho mejor porque se denomina base 100. Y hay un punto en el que dices, vamos a empezar a contar a partir de ahí. Bueno, pues hemos puesto el punto en el cual ya la escalada de los precios es obvia y evidente, por supuesto, dentro del mandato Pedro Sánchez. Desde ese momento, quinto mes de 2021, fíjense lo que ha ocurrido. Esta es la pérdida de poder adquisitivo que estamos soportando todos. ¿Ven ustedes alguna caída? No hay, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos hemos situado en una pérdida de poder adquisitivo que la hemos enquistado, que la hemos estructuralizado. No hay básicamente nadie recuperando el poder adquisitivo que hemos perdido con Pedro Sánchez. Básicamente nadie. No ha bajado ninguna inflación. Sobre la subida del año anterior, hemos vuelto a tener subida de precios. Y como a nadie se le ha actualizado el poder adquisitivo, prácticamente a nadie se le ha actualizado con la totalidad del crecimiento de la inflación, se le han actualizado los sueldos, el resultado es que nos hemos quedado en esta horrorosa meseta, que es una auténtica barbaridad y una aberración de pérdida de poder adquisitivo. Mientras estos señores sacan las botellas de champán y dicen que está bajando la inflación, ¿qué es lo que baja? Para bajar esto tendría que volver aquí, de aquí hasta aquí y entonces podríamos hablar de bajada. Todo esto nos lo han estructuralizado de pérdida de poder adquisitivo. Estos son filetes. Estos son no poderte ir de vacaciones. Esto es no poder salir a tomarte lo que te dé la gana con los amigos. Esto es no poder pagar las clases de los niños. Esto es no poder, como estamos en horario que a lo mejor hay algún niño, en Reyes ya saben. Pues es no poder. Es no poder. Bueno, pues los del no poder va a ir resuelta que son los de Podemos. Es que tócate las narices. Y encima tenemos que aguantar las campañas fake, literalmente fake, diciendo ha bajado la inflación. ¿Qué inflación ha bajado? ¿Qué inflación ha bajado? Bueno, será la de Pedro Sánchez, que es el único ciudadano que como no tiene que pagar ni el jamón, ni el chofer, ni el vestuario, ni el maquillaje, ni nada. Sí, sale maquillado. Nada de todo eso, como no tiene que pagarlo nada porque todos se lo pagamos nosotros, es el único ciudadano que ha regulado por Boe que él no tiene inflación. En esa estamos. ¿De dónde está la bajada de inflación?